Durante esta campaña electoral he podido darme cuenta de la enorme vitalidad y fuerza del liberalismo como sistema de ideas en Colombia. La gran lucha de Rafael Uribe Uribe, la revolución en marcha de Alfonso López Pomarejo, la gran idea de Jorge Eliezer Gaitán de restaurar moral y democráticamente la república. Ese esquema de ideas de Luis Carlos Galán nos previno de la toma mafiosa de las instituciones. Entonces, mi propuesta es profundamente liberal. En los últimos años hemos defendido la paz, la inclusión de las minorías, la independencia de la justicia y especialmente la construcción de una Colombia donde quepamos todos. Vamos a seguir defendiendo estas ideas. Por esto invitamos a todos los liberales, con o sin carnet, a que defendamos estas ideas y acompañemos a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Agradezco el compromiso de esta nueva generación de jóvenes liberales que, como Luis Ernesto, han decidido que no venden sus principios y sus ideas y que pueden estar con nosotros en esta construcción. Me comprometo a defender sus causas y libertades. La libertad de crear, la libertad de construir la empresa, la iniciativa privada. No se puede crear sin libertades. Defiendo el derecho a poner como esencia de la Colombia humana el principio de la libertad. Si eres diputado, concejal, edil, militante liberal o simplemente un liberal de corazón envíanos un mensaje de WhatsApp a este número o ingresa a la página liberales.co Incluye tu número de teléfono en tu ciudad y a qué te dedicas. Te contactaremos para hacer juntos la campaña de segunda vuelta. Unámonos para defender estas causas de la democracia y la paz y reinventarnos el liberalismo. Únete 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 Únete